Y esto va para que me recuerdes Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Sin niña dije que te amaba, no lo vuelvo a arrepentir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? Y él que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que yo me he corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano, pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste con el enorme corazón Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Que sostiene ser en alta, pero con su propia voz Te perdiste un catorce de febrero Que comienza el mes de mes Se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te lo dije Te lo dije Te lo dije Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Sin niña dije que te amaba, no lo vuelvo a arrepentir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Si me lo hubieras pedido Te juro que yo he recorrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste un catorce de febrero Que se encuentran estos tiempos en peligro de extinción Que sostiene ser en alta, pero con su propia voz Te perdiste un catorce de febrero Que comienza el mes de mes Se renueva el año nuevo Y perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Y ahora vamos a seguir con más música Para todos ustedes amigos nuestros Y ahora les decimos No lo beses y dices Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Tú menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya llegando el momento en que quieras jugar Parar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo No detengo tus anhelos de probar Y tu libertad Sé que existe alguien más Que busque tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca me beso como a ti te beso Cuando me empiezo por aquí Pero no lo mides como a mí No lo atarices nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Quizás por nadie de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir Al dejarte de mí Pero vida déjame que eres mía Y que partida solo es parte de vivir Si existe alguien más Que busque tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me empiezo por aquí Pero no lo mides como a mí No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Vamos a acordar de mí Y ahora Se deja sentir el sabor No lo agradezco la gítera De oro Oh, 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 oh Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mi Pero no lo pereces como a mi Pero no lo toques nunca si Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por aquí Pero no lo pereces como a mi No lo acarices nunca si Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mi No lo pereces como a mi No lo pereces como a mi